La interna, vamos a hablar de los números oficiales, los números del INDEC en relación a la canasta básica. Hay números realmente alarmantes, tienen que ver con la canasta básica total, que ustedes saben es la que marca el índice de pobreza, y la canasta básica de alimentos que marca el índice de indigencia. El crecimiento de los precios de la inflación en ambas canastas, estamos hablando de mayo contra abril, es de 4.6%, esto es para ambas canastas, la básica total y la básica de alimentos. Bueno, esto si bien está un poquito por debajo del índice general de inflación, está por encima del índice general de alimentos, lo cual es un dato tremendo porque quiere decir que los sectores más vulnerables están todavía más perjudicados que la media. Una familia tipo, es decir, dos adultos y dos niños, necesito casi 100.000 pesos para no ser pobre, y algo menos de 44.500 pesos para no ser indigente. Y los dos últimos números tienen que ver con la suba interanual de canastas, en el caso de la canasta básica total, la general, la global, interanualmente creció un 54.7% y la de alimentos todavía más, 62.3% de crecimiento de precios de canasta básica de alimentos, la de la indigencia creció 62.3% interanualmente, es decir, mayo 2022 contra mayo 2021. Marina, antes de seguir hablando, ayer yo hice una cuenta caprichosa, como siempre, ¿no? ¿Sabes cuántos iPhone, qué iPhone tenía la presidencia? El 13 Plus, Pro Max. Pro Max, ¿sabes cuánto vale el precio del iPhone? 1.300 más o menos. 1.300.000. 1.300.000. Depende de la memoria. Ok, ¿cuántas canastas de 100 lucas conseguís con ese teléfono? Pero ¿cómo no se lo va a poder comprar si recibe 4 millones de pesos de jubilación? Solamente de la... Y bueno. Y lamentablemente, otra pregunta que subyace ahí es, ¿a qué dólar, Luis? Porque este es un país tan esquizofrénico como a veces decís, con respeto al término, que a veces extrapolar términos médicos a cuestiones que no lo son es antipático. Pero bueno, ¿a qué dólar? En una Argentina donde recién, bueno, ayer nos decía Dipache que se está creando el dólar tijera también. Para hablar de estas cuestiones, estamos en comunicación con Juan Miguel Mazot, que es director del Instituto de Investigación de Economía de la USAL y nos va a ayudar a entender el impacto de estos números fríos en el bolsillo de los sectores más vulnerables. Muchas gracias por atendernos. 8.30 y me lo saluda. ¿Cómo le va, profesor? ¿Qué tal? Muy bien. Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Impactados por los datos, uno no pierde la capacidad de asombro, pero pensar en un crecimiento interanual de la canasta básica de alimentos, la que marca la indigencia por encima de un 62%, la verdad que, bueno, nos habla de que cada vez más gente se queda afuera. Claro, totalmente. No solamente se queda afuera, sino que vos te imaginás que si las proyecciones de inflación para este año están corriendo alrededor de 70, 75, 80% y no se espera que los alimentos vayan muy por debajo de eso, la población que va a estar con problemas de alimentación, no estamos hablando de que no se va a dar un gusto, estamos hablando de no caer en ignación, diríamos, no poder alimentarse para sobrevivir. La canasta de indigencia es eso. Esto es un concepto que refiere a la época de la revolución industrial, donde vos tenías que comer para ir a trabajar y reproducirte. Es un concepto cruel casi, diríamos, pero una realidad. Sostener la fuerza de trabajo. Claro, efectivamente. Entonces vos tenés que estar pensando que a fin de año, si seguimos así con estas tasas de inflación que no las pueden bajar de 5 o 55% y los alimentos tampoco tenemos por qué pensar que bajen del 4 o 4 y 5% promedio hasta fin de año, estaremos en una canasta que interanualmente va a estar en el orden del 70, 75, 80%, siempre y cuando la inflación no se dispare por errores de políticas económicas adicionales que se puedan cometer. Ahora, profesor, esto implica más pobres y más indigentes. ¿Se puede hacer un correlato, una suerte de proyección entre puntos de inflación y pobreza e indigencia? Bueno, podemos hacer algún tipo de ejercicio, pero bueno, es un poquito más complejo. Por ejemplo, si vos haces otro tipo de ejercicio, que me parece también violento, si vos mirás la familia, ¿te acordás de Mafalda? De Victorieta Mafalda, que en la clase media media, que tenía un cintro, la mamá no trabajaba, hoy tendría que trabajar, y esa familia hoy tendría que estar en 250 mil pesos para vivir, no solamente de alimentos, pagar, diríamos, lo que gaste de salud, lo que gaste de esparcimiento, de educación, etc. Iba a un colegio público, etc. Es decir, es bastante delicado. Ahora, Mazot, ayer hablábamos con una periodista de La Nación, Julieta Rumi, hablaba por radio, y yo le preguntaba, este cálculo lo hicieron junto con Guillermo Oliveto, ¿a qué se considera una persona rica, una pobre? Lo estoy diciendo en memoria. Una persona de clase alta en la Argentina, clase alta, alta, ¿eh? Sí. Alta. ¿Vos definís clase alta? El primer destil. Sí. Es alguien que gana a partir de 800 mil pesos. Claro. Una persona de clase media alta es alguien que gana a partir de los 300 mil pesos. Pero, perdón, ¿eso medido en dólares es un sueldo de un chico que trabaja en una cadena de comida rápida? Exactamente, exactamente. Esta habla de la decadencia de toda la estructura social. Eso es muy impactante. Sí. Por eso se ponía... Y la persona que es considerada pobre, digamos, pobre, o por debajo de la línea de la pobreza, es una persona que apenas gana 100 mil pesos. O sea, es un hogar que gana 100 mil pesos. Por eso te decía, bueno, veamos aquellos momentos de gloria. Una familia como la de Mafalda. Los chicos iban al colegio público, eran dos chiquitos y demás. Y además, esa familia tendría que ganar 250 mil pesos. Era familia media de barrio, ¿entendés? Medido, ahora, profesor, medido en dólares, ¿cuánto es? Claro. Son 1.200 dólares, 1.500 dólares. Entendemos, ¿no? Es una familia mileurista, ¿se acuerdan de la familia mileurista de Europa? Claro. Claro. Es la clase media, 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 diríamos que vive... No, y lo que Luis recién decía, de clase media alta o acomodada, es una clase media que cobra, a lo mejor, 2.500 dólares. Claro. Sí, sí. La estructura, es cierto que los salarios por ahí requieren, estos ingresos requieren algún tipo de masaje, son tanto los que van para arriba, digamos, de clase alta, como los que están abajo, porque hay ingresos informales que no se captan bien, etc. Gracias por ayudarnos a entender estos números. No, por favor. Demasiados números y hay que entenderlos. Gracias, Mazota. Gracias a ustedes. Gracias.